Y no, y 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 En la casa de la gente que está en la vida No hay que tener más Que no tiene la gente que está en la vida ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh!